La Palabra del Señor Especificación, verso 38 Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro Era una cueva y tenía una piedra puesta encima Dijo Jesús, quítate la piedra Marta, la hermana del que había muerto, le dijo Señor Y he de ya porque este cuatro días Jesús le dijo, no te he dicho que si crees Verás la gloria de Dios Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el que había muerto Y Jesús, alzando los ojos a lo alto Dijo Padre, gracias te doy por haberme oído Yo sabía que siempre me oyes Pero lo dije por causa de la multitud Porque está alrededor, para que crean que tú me has enviado Y habiendo dicho esto, clamó Clamó a gran voz Diciendo, Lázaro Ven fuera Y el que había muerto, salió atada a las manos y los pies con vendas Y el rostro envuelto en su sudario Jesús dijo, desatadle Y dejadle Dejadle Que poderosa entrega esta De este capítulo 11 De este verso 38 Donde la Biblia relata un hecho de resurrección Había un hombre llamado Lázaro Uno que la palabra revela que fue amigo íntimo Con el maestro La escritura dice que Lázaro tenía dos hermanos Una llamada Marta La otra María Y que en cierto momento de la vida de Lázaro A Lázaro le tocó enfrentarse con un proceso difícil Dice que Él enfermó Como de muerte Y que al maestro le fue notificado De que Lázaro había estado En cama en esa condición La historia revela que el Señor se dilató unos días Pero esos días de demora No era porque el Señor no le dio prioridad Sino porque estaba dentro del plan de Dios El que el maestro no llegara en el momento En que a él se le notificó La palabra enseña de que Una vez pasado el tiempo El Señor se dispone a ir Cuando ya llega el Señor a casa De Marta, de María, de Lázaro El Señor se encuentra con una noticia trágica Obviamente ya él lo sabía Marta le dice Señor, mi hermano ha muerto Su hermana también, María Le sale al encuentro y le dice lo mismo Ambas le dijeron como a manera de reclamo Si tú hubieses estado acá Mi hermano no hubiese muerto El Señor le da una palabra A Marta y le dice Yo te he dicho Que si tú tan solo crees Tú vas a ver la gloria de Dios No te hace bien Hay un Lázaro ahora muerto Hay un caso Aquí presente De una persona que ha partido de este mundo Hay dos hermanas devastadas Completamente en una circunstancia De sentimientos quebrantados Por la pérdida de su hermano Comprensible Hay un momento de dolor De tristeza De bochorno Donde aquello está Triste la circunstancia El Maestro le suministra una Palabra Una palabra de vida De resurrección Le dice Alentando la fe de Marta Yo te he dicho Que tan solo es necesario creer Porque para los que creen Para ellos está reservada La gloria de Dios Llegan al sepulcro Está una cueva El cuerpo de Lázaro adentro Tapada está la cueva Con una gran piedra Una roca Para que nadie tuviese acceso Al cuerpo La palabra revela Y expresa Que Marta Tiene una conciencia Razonante Usa su razón El raciocinio Y le dice Señor Ya lleve Es de cuatro días Ya el cuerpo está En estado de putrefacción Ni siquiera en descomposición Está en estado de putrefacción Porque hay malos olores Aquello estaba Como En una situación De lo imposible Una circunstancia difícil El Señor Da la orden Quitan la piedra Y dice la palabra Que Jesús se para firme Y suelta la entrega De gloria Lázaro Ven fuera Cuando el Señor Suelta la palabra Ven fuera Algo sucedió Sobrenatural Y es que el cuerpo Que estaba muerto Resucitó La persona La persona Que ya no tenía En su cuerpo Espíritu De vida El espíritu Volvió A él Su alma Volvió A tener Sensaciones Emotivas De repente Su cuerpo Comenzó A tener Reacciones De movimiento Como resultado La palabra Dice que Lázaro Se para Exactamente A la puerta De la entrada De esa cueva Y dice que Todos lo vieron Que venía vendado Porque en el Contexto histórico Antes Cuando las personas Perecían Morían Se les preparaba Se les envolvía En vendas En su sudario Algunos Les aplicaban Perfumes Aromáticos Mirra Canela Aquello era Tremendo Y Lázaro Está ahora de pie La gente Está tonada Está Atónica Está asombrada La gente Está boquiabierta Porque el que estaba Muerto Luego de cuatro días Resucitó Y aquello Se tornó Un momento De gloria De asombro Lo que Jesús Le había dicho A Marta Minutos atrás Si tan solo Crees Vas a ver Gloria De Dios Vas a ver Las maravillas De Dios Vas a ver Las hazañas De Dios Vas a ver Lo milagroso Del eterno Lo asombroso Que hace El eterno El Padre Delegado En su Hijo Hoy traigo Una palabra De resurrección Para muchos Que están viendo Esta entrega Del cielo Quizás Quizás tú No hayas perdido A un hermano Tampoco Hayas perdido Ahora mismo A un familiar Pero si estoy seguro De que en tu vida Personal Hay situaciones Que ya perdieron La vida Hay relación Matrimonial Que ya perdió La vida Hay circunstancias En tu salud Que ya te sientes Como sin vida En tu economía Que estaba Floreciente Ya ahora No está Vivificante Te sientes En un estado Donde todo Como que perdió Esa vitalidad Pero hoy vengo A decirte De parte De la Donai Hay un poderoso Dios Que está en los cielos Que tiene El control De todo Que no te ha Desamparado Que no te ha Abandonado Que no se ha Olvidado de ti Que sabe De tu proceso Sabe De tu necesidad Sabe De lo que Estás pasando Que sabe Lo que Estás ahora Sufriendo Sabe Lo que Estás viviendo Conoce De lo que Estás atravesando En tu vida Y sabes Algo Amigo Hermano Consiervo La entrega Que fue Declarada Sobre Lázaro Hoy voy A declararla Con la autoridad De Cristo Sobre tu vida Una palabra De resurrección Para lo que Ya se murió Para lo que Ya aún Dejaste De creer Porque no vistes En el momento Que sentiste Ver Lo glorioso Pero que viene En el tiempo De Dios Como Jesús Se demoró Unos días Por voluntad Del Señor Probablemente La respuesta No te vino Cuando tú La esperaste Pero lo que Tú no entendías Era que También estaba Todo Dentro del Marco De la Voluntad De Dios Y Dios No te ha Olvidado Dios No se Ha hecho Oído Omiso A la Petición A la Oración Que tú Le has Hecho A tu Señor Dios Sabe Que te ha Tocado Sufrir Que has Pasado Por Traiciones Que has Pasado Por Infidelidades De parte De tu Pareja Que has Pasado Por circunstancias Donde la Gente Te ha Señalado Con el Dedo Amenazador Con el Dedo Crítico Donde Te fuiste En esa Fosa Que Cavaron Para Hacerte Daño Y Sintiste Sabismo Profundo Y Que Has Clamado A Dios Por Una Respuesta Para Que Dios Haga Algo En Ti Para Que Dios Haga Algo En Tu Vida Y Dios Está Por Hacer Algo En Este Momento Algo Que Te Va A Sorprender Las Esperanzas Algo Que Te Va A Sorprender La Humanidad Por Completo Algo Que Te Va A Dejar Atónito También Asombrado Perplejo Anonadado Quien Dice Que La Mano De Jehová Se Ha Acortado Para Hacer Maravillas Acaso Hay Algo Imposible Para El Dios Que Da Vida Aunque Haya Circunstancias De Mortandad Dios Es El Autor De Los Milagros El Creador De Los Portentos El Hacedor De Las Hazañas Dios El Que No Miente El Que No Abandona Sus Hijos Dios No Se Limita Por Nada Que Quieres Que Haga Dios En Este Momento Por Ti Que Quieres Que Haga Dios En Este Instante En Tu Necesidad Alguien Comience A Traer A Memoria Cual Es El Milagro Que Tu Necesitas Y En Cual Estás Esperando Ya No Estás Pensando Quizás Sea Un Hijo Tuyo Que Lo Tienes Privado De Libertad La Puerta Dios Te La Abre En El Nombre De Jesús Para Tu Hijo Quizás Estás Pidiendo A Dios Por Un Empleo No Es La Forma No Tienes Papeles No Tienes El Curriculum Con El Peso Necesario Para El Puesto Que Sueñas Vas A Tener Ese Puesto Vas A Ver Salvación Y Vas A Ver Esperanza Y Vas A Ver Vida Del Cielo Quizás Estás Pasando Por Una Enfermedad Terminal Cuyo Médico Te Dice No No Hay Solución La La Ciencia Te De Salve En el Nombre De Jesús Porque No Hay Nada Que Limite La Mano De Dios Y No Nada Te 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 ¿Vas? De Alegría hoy vas a recibir una llamada que te va a cambiar la vida una llamada que lleva consigo la información de la oportunidad que te va a ser entregada la oportunidad que te va a ser dada la oportunidad que te va a catapultar promoviéndote y esto no viene de hombre cuidadito vas a pensar que viene de hombre porque antes que suceda Dios te lo hace saber que viene de su voluntad para que cuando pases sepas y comprendas que tu Dios que este libro que no miente que es la palabra infalible del Señor la cual respalda que antes de que suceda yo lo dije para que creas que fui yo esa oportunidad te viene y cuando te llegue no cambies no cambies para mal siendo egocéntrico siendo altivo siendo soberbio quizás viendo a la gente por debajo del hombro porque ahora estás arriba no cambies no cambies en el nombre de Jesús sea una persona pequeña delante de Dios ¿sabes por qué? porque el que se humilla el que es humilde seré exaltado si te va a cambiar la vida para bien como oportunidades de bondad de gracia de favor de misericordia Dios lo va a hacer y cuando esto suceda da la mano a quien necesite extiende el apoyo a quien necesite haz misericordia con quien Dios te lo determine y se le fiel a tu Señor hoy resucitan tus sueños como ministro del Señor Jesucristo como siervo de Dios bajo la autoridad que del cielo he recibido extiendo mis manos y declaro la palabra de resurrección sobre tus sueños sobre tu salud sobre tus finanzas sobre tu matrimonio sobre ese hijo perdido como dice la Biblia muerto estaba más ha revivido declaro la palabra de vida sobre tu generación tu entorno tu casa los tuyos tus proyectos tu empresa tu negocio en el nombre de Jesús vida de Dios vida de lo alto Dios no miente vive en el nombre de Jesús enfermedad terminal se va fuera por la palabra de Dios en el nombre de Jesús porque Dios llega a ti y te sorprende la vida agarra la palabra que no vengo en este instante en mi nombre ni en mi carne lo que te hablo te hablo de parte de Dios y no de parte de los hombres así que aliéntese tu corazón confía en Dios espera en Él y aférrate de la promesa que en Dios son sí y son amén y ya tú verás como de la forma que Marta de la forma que María tuvieron la oportunidad de ver vivo a su hermano tú verás tus sueños vivos tú verás tu matrimonio vivificante tú verás tus finanzas florecientes en vida tú verás a tus hijos vivos delante de Dios andando y sirviendo delante de tu Señor tú serás sanada y vivificada en el nombre de Jesús para la gloria del Señor hay respuesta en Él levanta tus manos y le damos Padre gracias gracias por esta palabra Señor la creemos eterno Dios nos apropiamos de ella sabemos y hemos comprendido que tú nunca llegas tarde que tú llegas a tiempo y en el mejor de los momentos para mostrarnos tu gloria mostrarnos tus hazañas Padre bendice a los que están viendo esta entrega de lo alto no importa la distancia la lejanía o la cercanía bendícenos en el nombre de Jesús y sé tú Señor sé tú para con nosotros bueno como hasta hoy lo has sido levanta tus manos recibe de lo alto levanta tus manos en esta postura para recibir recibe que algo te está poniendo Dios en este momento en tus manos ahí está el ángel de Jehová haciéndote depositar en tus manos la respuesta cierra tus manos ahora y lleva tus manos ambas y ábrelas poco a poco en tu pecho y deja que el milagro se impregna en ti eres bendito de Dios eres sana de parte del Señor y la gloria postrera del Eterno que es mayor que la primera se hace presente en este momento sobre tu vida Dios te bendiga Dios te guarde recuerda te he dicho como lo dijo Jesús si creyeras verás la gloria de Dios le despido bendiciones en abundancia su hermano en Cristo ministro pastor evangelista Maxwell Rodríguez si alguno desea oración puede escribirme a mi número personal 87 87 02 60 505 la salida a Nicaragua 87 87 02 60 el número telefónico con mucho gusto oraré por ti y estaré para administrar tu vida en el Señor puedes seguirnos en las redes sociales desde YouTube canal oficial como Ministerio Hombres en Acción Dios te bendiga fuerza y victoria y recuerda hay respuesta en Dios en Dios en Dios en Dios